1500 personas y vamos a estar compartiendo con diferentes oradores, también teniendo alabanza, adoración, mensaje centrado totalmente en la misión de Dios, igual vamos a tener testimonios muy interesantes de misioneros de distintos lugares en el mundo, además de eso vamos a tener plenares paralelas, es decir, que los participantes van a poder elegir y cada día, el día viernes y el día domingo 31 van a poder elegir cinco distintas plenarias, es decir, puede ser que elijas algo que esté enfocado con la niñez, algo que esté enfocado también con la familia o enfocado también en la profesión, además de eso vamos a tener seminarios durante dos días, el viernes 29 y el domingo 31 vamos a tener 15 seminarios en cada uno de estos dos días y acá va a ser súper importante porque vamos a escuchar también a oradores que están trabajando en diferentes lugares y que van a motivar a los jóvenes a confundir sus dones, sus talentos en la misión de Dios, vamos a tener también grupos pequeños y esta es una parte interesantísima, grupos pequeños para que los participantes puedan tener o ser parte de un grupo intercultural, interdenominacional, con jóvenes y líderes de diferentes lugares donde van a poder compartir acerca de la misión de Dios y siguiendo con la parte de grupos pequeños también vamos a tener experimenta, una práctica misionera virtual, misionera virtual, misionera virtual, donde con este grupo pequeño también vamos a participar junto a un misionero, vamos a conocer dónde es que están sirviendo, vamos a conocer un poco más de su familia, de su ministerio, qué es lo que están haciendo, así que va a estar súper bueno, no se lo pueden perder, todavía tenemos tiempo para poder vivir. Qué bueno, de verdad que es emocionante y llama la atención y nos dan ganas de ir corriendo al internet, al teléfono, al computador para inscribirnos. Sabemos que son 40 los oradores, tú dijiste que tendremos 15 plenarios en dos días, si bien te capté, cuéntanos un poco acerca de estos oradores, quiénes son, quizás no puedas mencionar los 40, pero me imagino que habrán algunos que te llegarán más ahí, los tienen más fijos en la retina. Sí, bueno, para contarles primeramente acerca de los seminarios es que vamos a tener 30 en total, 15 para el día viernes 29 y 15 más para el domingo 31, bueno, contarles un poquito acerca de los oradores, vamos a tener a él de Pavarín, él es brasileño, italiano, ahora está viviendo también en España, siguiendo con su familia y él va a ser uno de los que va a estar participando con nosotros, donde nos va a estar compartiendo acerca de la de cómo la juventud también puede involucrarse en la misión de Dios, vamos a tener a Ignacio Calustián desde Argentina, que nos va a estar motivando también con su testimonio, igual vamos a contar con Nora Bloch de Argentina también, ella ha estado trabajando en la zona del Cáucaso allá por Rusia, levantando iglesias donde no hay absolutamente nada, es decir, en cuanto a cristianos no hay, hay muy poquitos, así que ella ha estado trabajando por allá, igual de España, igual de España vamos a tener a Pablo Gómez, alguien que a mí me encanta mucho, él nos va a estar hablando acerca de la iglesia intergeneracional, esto es importante, acerca de cómo ir pasando las cafetas a las demás generaciones, vamos a contar con un matrimonio muy interesante, y es muy bueno poder conocerlos, son René y Sara Abreu, ellos son brasileños viviendo en Italia, en Roma, así que muy interesante la propuesta de ellos, de Chile, vamos a tener a Rodrigo, le llamamos Oso, él es uno de los voluntarios de Movida acá en Chile, pero ha estado sirviendo bastante con el tema de la niñez, también de cuentacuentos, y esto es muy interesante también para que todos aquellos que estén interesados en la escuela dominical, cómo poder hacer esto un poco más ameno para los niños, cómo poder acercarse a ellos, van a poder aprender también con Rodrigo, bueno, ahí tenemos también en la pantalla a Félix y Dina Orellana, ellos son del Salvador, y ellos nos van a estar hablando acerca de cómo servir con todo el tema del judismo, cómo poder presentar a Jesús en estos temas, o en este contexto, Francis Chan también hay como lo ven, es un morador de Corea, que creció en Estados Unidos, y él nos va a estar compartiendo acerca un poco de su testimonio, fue el escritor del libro Loco, porque Loco, Amor, y es muy reconocido, y ahora está sirviendo también allá en Asia como misionero junto a toda su familia, dejó su iglesia en Estados Unidos para decir, vamos a servir como misioneros en Europa, así que como les estaba contando, en total vamos a tener 42 oradores, también en el tema, por ejemplo, de persecución de la iglesia, vamos a contar con Marco Cruz, de puertas abiertas, así que no se lo pueden perder, va a estar sumamente bueno, si quieren conocer un poco más acerca de la tecnología, cómo esto poder vincularlo a la misión de Dios, vamos a tener a Manuel Zamaniego, también vamos a tener a Pedro Pinto, que son del Ministerio Cruz, así que va a estar muy bueno, muy completo, también vamos a tener ahí a Nelson Lastiri, que nos va a estar dando a conocer un poco más acerca de redes sociales, ¿tenemos que estar o no tenemos que estar? ¿Son buenas, son malas? ¿Dónde juega la iglesia en medio de todo esto? ¿Cómo podemos ser parte? Así que va a estar muy, muy bueno, 42 oradores de todo el mundo, literalmente, tenemos de acá América Latina, también tenemos de Estados Unidos, tenemos de Europa Central, tenemos de Europa del Norte, tenemos de África, bueno, en fin, va a estar muy, muy bueno, no se lo pueden perder. Qué tremendo, Paul, realmente es energizante, es impactante ver tanta gente que se une para nutrir a los jóvenes, para darte a ti, que eso es lo que yo quisiera que los chicos entendieran, que los papás que están viendo el matinal ahora entiendan, toda esta gente está orando, se está preparando, está diseñando, está creando, está con el corazón abierto delante de Dios para entregarle algo a tu hijo, para entregarte algo a ti, que vas a ir a este CIMA 2021. Realmente es un movimiento del Señor y una oportunidad única de definir tu ministerio, de dar esos primeros pasos, de recibir dirección de Dios hacia dónde y cómo vas a ejercer ese llamamiento que Dios te ha hecho, esa gran comisión que nos ha hecho a todos. Tremenda oportunidad. Háblanos de los horarios, Paul, por favor. ¿En qué horario se dictará? Porque ahora en este tema de la virtualidad la gente está envuelta en muchas cosas. ¿Cómo podemos organizarnos para participar en la mayor cantidad de conferencias? Bueno, para contarles un poquito acerca del horario, hay que tomar en cuenta que esto va a ser un CIMA internacional, es decir, vamos a tener diferentes sedes desde donde vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo desde Paraguay, también desde Costa Rica y desde Suiza. Y en el caso, por ejemplo, para Chile, las plenarias generales, vamos a tener tres plenarias generales en las noches, los jueves 28, 29 y 30 de enero. Y para el horario de Chile sería a las 10 de la noche, es decir, ya vamos a estar en nuestras casas tranquilos después del trabajo. Ahí nos vamos a conectar a las 10 de la noche. También durante la tarde del día viernes 29 y también sábado 30 vamos a tener a las 4 de la tarde, por ejemplo, al 29 vamos a tener seminarios, después a las 8 de la noche vamos a tener plenarias paralelas. No va a ser un programa extenso, tampoco que va a ser una actividad tras otra, sino que, por ejemplo, el viernes 29 tenemos a las 4 los seminarios y luego a las 8 de la noche tenemos plenarias paralelas. Y los seminarios tienen una duración de una hora aproximadamente, así que va a quedar bastante tiempo entre una actividad y otra para que también ahí nos podamos ir agendando, nos podamos ir acomodando durante el día. También es importante recordarles que vamos a tener grupos pequeños, esto va a tener aproximadamente una duración de unos 30 a 45 minutos aproximadamente, que va a ser después de las plenarias generales, así que es cuestión solamente de irnos acomodando con el tiempo, pero va a ser muy, muy, muy accesible. En nuestro caso, las plenarias generales nos corresponden en la noche. A la gente que esté en Europa, para ellos sí va a ser bastante tarde, va a ser ya pasado la medianoche, pero a nosotros nos queda bien, a las 10, creo que es un buen tiempo donde también antes de eso ya quizás otros pudieron participar de tu iglesia, de tus reuniones, y después a las 10 ya se pueden conectar. Nos quedó cómodo, nos quedó cómodo en Chile, así que hay que ser agradecidos. Paul, antes de concluir esta entrevista, quisiera que nos hablaras un poquito del fundamento bíblico de este Sima 2021, que está en el libro de Abacuc, una iglesia sin límites. Nos vas a hablar de Abacuc 2.14. ¿Estamos dispuestos a escuchar esta palabra que has traído para los televidentes de TN en el día de hoy? Sí, quiero contarles que para este congreso nos estamos basando totalmente en el libro de Abacuc. Un libro muy pequeñito, tres capítulos, que yo les desafío, les invito a que puedan leerlo. Lo pueden leer en menos de 30 minutos, ya ustedes van a estar adentrándose en un contenido buenísimo. Abacuc, donde el Señor desafía a Abacuc a que él levante su mirada, a que él pueda comprender que Israel estaba pasando por una situación complicada, donde las leyes se habían torcido. Creo que eso es algo donde quizás actualmente podemos decir ah, mira, pero esto en mi contexto está pasando. También donde las personas que tenían más poder estaban abustando de los que estaban con mayor vulnerabilidad social. También estaba sucediendo de que se habían olvidado del Señor, de Dios. Y Abacuc entonces le presenta al Señor, a Dios, le presenta esta queja. Pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esto? Te estoy hablando, pero no me escuchas. Bueno, nosotros queremos justamente esto, que el joven, que la Iglesia en general pueda comprender que estamos viviendo momentos difíciles. Estamos pasando por situaciones complicadas, pero el Señor nos invita a levantar nuestra mirada y saber de que Él continúa trabajando entre todas las naciones. El Señor nos cuida, el Señor nos protege, pero también sabemos de que no estamos extentos de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y el Señor quiere utilizar a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a la Iglesia en general. Nuestro lema o nuestra base está también en Abacuc 2.14. Y el Señor nos habla muy directo, muy directo, y dice que así como las aguas cubren la mar, así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Pero ¿esto cómo va a suceder? Escuché a un predicador, un orador, hace unos días atrás, diciendo que cuando él estaba más joven, él pensaba que iba a ocurrir quizás como un tipo de neblina o de alguna nube extraña que quizás iba a cubrir toda la tierra y así la gente se iba a conocer del Señor. Eso pensaba él hace muchos años atrás. Sin embargo, conforme fue conociendo más del Señor o más de su misión, él se enteró o pudo llegar a conocer que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria del Señor con cada uno de los hijos de Dios. Así que aquí nosotros entramos en parte de que el trabajo que ustedes están haciendo con TNE es parte de la misión de Dios, dar a conocer y también nosotros y todos los ministerios, todas las iglesias somos parte para que el conocimiento, la gloria del Señor siga expandiéndose, saliendo de la iglesia. ¡Qué hermoso y qué tremenda oportunidad nos presenta esta estima de traernos de vuelta este libro, que no es como de esos libros populares. Los profetas menores no son de lectura popular entre los más jóvenes. Sin embargo, están cargados de tanta enseñanza de parte de Dios y sobre todo este que trae una profecía tan recurrente que podemos disfrutar y podemos y tenemos que vivir en estos últimos tiempos. Gracias, Paul, efectivamente, por traernos toda la información de CIMA 2021. Les recordamos a los interesados que pueden inscribirse, que todavía hay inscripciones hasta el día 14, ¿verdad? Sí, exactamente, hasta el día 14, así que aprovechen porque inscripciones abiertas, nos pueden buscar en redes sociales, aparecemos en Instagram y también en Facebook como Movida Chile, así que es muy fácil para que puedan comunicar con nosotros y también para que les podamos brindar más información. Aún nos quedan tres días más, aprovechen solamente 10 dólares por persona. 10 dólares tienes hasta el jueves, incluido el jueves, ¿verdad?, para inscribirte, así que apúrate porque ya hay 3.000 y tantas personas inscritas, ¿verdad? Qué experiencia más maravillosa va a ser a participar en este CIMA 2021. Te despedimos con un fuerte abrazo, con todo el cariño, el calor chileno que ya tú conoces, nuestro costarricense misionero radicado en Chile, Paul Sequeira de Movida Chile, hablándonos de este CIMA 2021. Gracias, Paul. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vamos a una breve pausa comercial mientras usted está ahí en el computador mirando en las redes sociales y en el sitio web de esta Movida Chile para que te inscribas para este CIMA 2021. Breve pausa, regresamos. Sion, Dios ha prometido que traerá esperanza y una respuesta a las generaciones. Cuando Dios confronte la maldad, salvará a su pueblo y hará caer a los faraones y a las babilonias de este mundo, traerá justicia y rescatará a los oprimidos. Aún cuando el mundo está desmoronándose, decidimos confiar en las promesas del pacto de Dios. Él ama al menor más de lo que nosotros podemos imaginar y un día establecerá su reino. Tenemos una convicción. El justo por la fe vivirá. CIMA Internacional 2021, edición online, del 28 al 31 de enero 2021. Contaremos con la participación de Andrew Scott, Hélder Favarín, Mika Yola, René Brewell, Alan y Patricia Matamoros, Tomás Vigelin. Descubre, experimenta. 21 días de grupo pequeño. Un tiempo de crecimiento que te desafiará a vivir anclado en la fe y permitirá conocer jóvenes de distintas partes del mundo. Tendrás acceso 24-7 para conocer a más de 100 organizaciones de nuestra fe y asimática. Y además, elegirás tu kit de participante. No te pierdas lo que Dios hará en este tiempo y recuerda, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. CIMA Internacional 2021, edición online.